A pesar de todas las interrogantes que se han generado alrededor de la celebración de la Semana Santa a causa de la emergencia sanitaria producto del coronavirus, la Arquidiócesis junto con la Alcaldía Mayor de Tunja decidieron realizar esta celebración pero de una manera muy especial. Muchos se preguntan si tendremos Semana Santa en este año, claro que sí, la situación que vivimos nos pide unas nuevas modalidades, pero tendremos Semana Santa y los invitamos para que se unan a nosotros a través de Tele Santiago y de todas las redes que conforman este medio de comunicación. También en esta oportunidad se busca vincular a la comunidad católica desde sus casas mediante símbolos que representan cada uno de los días de la Semana Mayor. Para cada día hemos pensado en un signo que nos ayuda a vivir el sentido de cada uno de esos momentos de la Pascua de la Semana Santa. El domingo de Ramos invitamos a todos a dibujar una palmita en una hojita o hacerla como se ha enseñado aquí en Tele Santiago y colocarla en la ventana o en la puerta, significando que están celebrando la Semana Santa. El lunes santo el signo será dibujar a quienes están dedicados a la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los administrativos y orar por ellos. No solo dibujarlos, colocarlos en la ventana o en la puerta, sino orar por ellos. Si tenemos algún conocido que es médico, toman una fotito y enviarle y orar por ellos. El martes los transportadores y los campesinos que hacen posible que llegue a nuestras mesas el alimento necesario de cada día. El miércoles vamos a orar también por todas las autoridades que exponen su vida también estos días, autoridades civiles, de policía, militares y eclesiásticas. El jueves santo los invitamos no solo a hacer el dibujo, sino a hacer ese signo allá en casa. Un dibujito de la familia en torno a la mesa y que puedan compartir ese pan, signo de la caridad, del amor que Dios nos ha dejado, que os améis unos a otros. El viernes santo tendremos el signo de la cruz, oraremos por los enfermos, han tomado esa cruz. Oraremos para que Dios los ayude y nosotros como buenos amaritanos oremos por ellos y les ayudemos a cargar la cruz. El sábado santo será el sirio pascual, signo de la luz, Cristo, luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y el domingo de Pascua será una banderita blanca, signo de la paz, signo de la Pascua, signo de ese cambio de nuestras vidas y con la cual también esperamos que cambien muchas situaciones en nuestro país. Las celebraciones eucarísticas serán llevadas a todos ustedes a través de la señal irradiada de Tele Santiago, así como también por medio de los cableoperadores aliados y por nuestras redes sociales. Tendremos la transmisión desde la Iglesia Catedral Santiago Apóstol, en unión con la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Cultura, para que todos estemos unidos y en casa celebremos juntos la Semana Santa, todos cordialmente invitados. Señor los bendiga. Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 2 Gracias.